Hola, ¿qué hay ahí? Pues ya está Pues ya estaría Pues ya estaría ¡Holé! ¿Qué me da? ¡Mani! Es que lo tengo comiendo ahí, tío, para tiro de caña. Tío, 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 tío. 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 Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí la entrada Lo que sea lento, pero no puedo calificar No, 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 no No, 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 no Qué clase de ataque Qué serio O sea Mira, 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 mira Venga, dale Dale, que es tuyo Qué cojones No、 no, 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 no Sí Lo tengo que hacer Todo esto es un poco Qué romano de repente No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, la madre que te parió. Por ayuda, por ayuda, por ayuda. Venga, segunda oportunidad, venga. ¿Vale? ¿En serio, tío? Ay, cabrona. ¿En serio es pañavezo, tío? ¿En serio es pañavezo? Madre mía, chaval. Ciego no, lo seguís, tío. Me cago en tu pura vida. Madre mía, chaval. ¿Pero cómo falla esto, tío? ¡Hombre! Madre mía, chaval. 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 Kyu solución. Venga. Música Música Y te lo quita Ay, desgraciado Música 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 Música